Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer esta canasta para llevar los pétalos de flores en la boda. Es muy fácil, muy sencillo y muy económico. Ok, vamos a empezar. Para este tutorial vamos a utilizar la pistola de silicón con sus cargas, tijeras, cinta de tela y la cinta que es transparente de seda o si ustedes tienen otro tipo de cinta está bien, flores de tela, no sé cuántas vamos a usar pero un poquito, perlas de colores, blanco y rosado en este caso. La canastita que vamos a decorar, que no tiene que ser tan grande, es pequeña realmente. Y el papel con el que vamos a decorar la parte interna de la canastita. Este es papel manteca o papel de cera también que le hice. Ok, si ustedes quieren forrarla con tela por dentro puede ser con tela. Vamos a comenzar. Esta canastita, como yo estuve buscando una canasta que tuviera asa y no encontré. Entonces a esta le hice una adaptación porque solo venía la parte de abajo y esta parte de aquí se la puse. Era una rosca para decorar, para hacer coronas que vendían en la tienda de manualidades. Y entonces simplemente la corté y se la pegué con silicón por dentro y por fuera. Y miren, quedó muy bien. Entonces ahora vamos a forrarle la parte de dentro con nuestro papel manteca que vamos a acomodar. No importa que se vea arrugado porque ese es el detalle. No se olviden que aquí van a ir los pétalos de las flores que va a ir derramando la niña. Entonces le vamos a dar un puntito de silicón para que se pegue hacia las paredes de la canasta. Y estas partes de aquí se las vamos a ir acomodando de esta forma. Entonces vamos a utilizar nuestra cinta opaca para girarla alrededor de todo el asa. Ok. Vamos a empezarla dándole un puntito de silicón y dejando más o menos un tramo así para que quede así al aire. Y vamos a comenzar a enredarla en todo alrededor de nuestra asa. Bueno, esta parte de aquí la dejé pegada con silicón y terminé este lazo así dándole un corte en diagonal. Entonces vamos a tomar un pedazo de nuestra cinta y vamos a atar aquí un lazo sencillo que nos va a dar una base para comenzar a pegar nuestras flores. Este es un lazo normal con la cinta y vamos a tratar de que nos quede hacia abajo de esta forma. Ok. En el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar nuestro pedazo de cinta y vamos a hacer nuestro lazo para tapar esa esquina. Ok. Entonces ya tenemos nuestros dos lazos. Tienen uno aquí y otro para acá. lo acomodamos para que estén derechitos. Entonces ahora vamos a tomar nuestra cinta que es la cinta transparente y le vamos a hacer otro lazo arriba del lazo que hicimos. De esta manera. Es para darle el toque de transparencia. Hacemos otro lazo y ya está. Si quieren le pueden dar, como esta cinta se corre mucho le pueden hacer otra más y ya. Entonces en los finales a mí me gusta cortarlos en diagonal para que quede más limpio el acabado. En vez de que quede así en un corte diagonal queda más lindo. Hay algunas personas que lo cortan en piquito. Entonces acá volvemos a hacer otro lazo con nuestra cinta transparente. Esto le va a dar un alo de ligereza a la canasta. Miren que lindo. Ustedes pueden conseguir las cintas en el color que va a ser su vestido, el vestido de la novia o el vestido de la quinceañera. Esto le va a quedar muy bien. Ok. Entonces ahora, arriba de esto, vamos a comenzar a colocar nuestras flores. Escogí. Entonces vamos a comenzar poniendo nuestras florecitas. Vamos a comenzar por esta que tiene un color un poquito más fuerte. Luego le damos otra un poquito más abajo. Una de color blanco. Y vamos a darle en esta parte de la canasta donde pusimos el silicón. Para tapar el silicón, otra florecita. Y así vamos bajando como si fuera una cascadita de flores. Vamos a poner una más. Lo bueno del silicón caliente es que seca bien rápido. Vamos a poner una más de este color. Y la última por acá. ¿Qué bien quedó? ¿Ok? Entonces ahora, nuestras perlas, vamos a colocar una puertita rosada en este centro de aquí. Es solo para darle el toque. El silicón tiende a hacer hilos, entonces estos cuando se secan los vamos a cortar. Y se los retiramos. Y entonces en este de aquí, ponemos una perla blanca. Porque como la florecita es blanca, es mejor que se seque un poquito. El silicón seca muy rápido, pero hay que darle un par de segundos para que agarre. Otra perlita, por acá. Yo conseguí estas perlas que tienen la base de vidrio. Y la pintura de perla por arriba. Entonces tienen cierto peso y un brillo diferente que las perlas simples de plástico. Estas son perlas de vidrio. Que le dan un toque muy lindo y realmente son muy baratas. Un toque más bonito. Entonces, solo a esas le vamos a poner. Vamos para el otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. Bueno, y así terminamos este tutorial. Miren como quedó, no se olviden. Que adentro tienen que ponerle los pétalos de flores. He echado unos pétalos de tela, pero ustedes le pueden poner pétalos de rosas naturales o de cualquier otra flor. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este tutorial. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Denle una manito arriba, si les gustó el tutorial. Y también pueden entrar a mi canal de Facebook. Que se llama DIY Magi Videos Tutoriales SF. Y también tengo otro canal en Facebook. Que es para niños. La Casa de Cartón Tutoriales para Niños. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!